Aquí mi buen y mi buen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos hoy con spots y empezamos muy fuerte porque os voy a enseñar esto, fijaros vaya, 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 han vuelto los agujeros de bala, la comunidad ahora mismo me está odiando agujeros de bala, muy fáciles de hacer, eso si necesitas una pequeña cosa a tener en cuenta pero por el resto ya veis que es muy fácil, que se pueden generar, vaya, que no hay que hacer ninguna pirula así extraña lo único que nos va a requerir una cosa y es que los agujeros de bala tienen que estar al lado de una pared que no se pueda reforzar como esta, fijaos, tengo esta que se puede reforzar y esta que no, por ejemplo podríamos hacerlo aquí también que hay una que no se puede reforzar y podríamos hacerlo por ejemplo aquí también, no lo podemos hacer en mitad sino que tiene que estar pegado a una de estas cosas, entonces fijaros, por ejemplo vamos a hacer uno aquí que puede funcionar bastante bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a traernos una pistola vaya, pistolilla que nos sirva y aquí lo que vamos a hacer va a ser una línea de tiros, vale, ahí está que conecte una al lado de otra, ahí está, una al lado de otra y como podéis empezar a ver, bueno ya de hecho ahí tengo un agujero de bala, no sé por qué hay veces como que sí que deja ver, otras veces que no veis aquí no se ha conectado bien, hay un poquito de, no es que esta pistola a lo mejor no es la mejor pero fijaros, hay que hacer esta línea que estáis viendo que estoy haciendo con, ahí me he pasado, vale con la pistola es lo que habría que hacer, lo que pasa es que con esta pipa es un poco complicado pero bueno, vamos allá, a ver, ahí está, ahí está, conectado, vale, que no haya ni un huequecito entre una línea y otra, ahí está, y ahí está, vale, como veis ya tengo esto hecho y bueno, si hubiese por ejemplo una madera como es esta, pues con la escopeta, bueno, perdón, ahí no hay una manera, una madera con la escopeta podemos quitarla sin problema, vale, fijaros, vamos a hacer aquí más línea, bueno es que aquí no hay madera ya, no la maderita está aquí, pero bueno, si hay una madera con las boji podríamos quitarla, fijaros que las balas pasan perfectamente y que tengo el agujero de bala hecho sin ningún problema, vale, fijaros más ejemplos porque me diréis, no, igual es esa zona del mapa, nada, nada, podéis hacerlo en cualquier pared que tenga sólido al lado, esto, vamos, esto, esto lo voy a poner en marcha, vamos bueno, los de la gente que me dais en directo ya los habréis visto estos trucos porque seguramente lo haya usado muchas veces, pero bueno, para los que no me dais en directo pues que sepáis que esto ya lo estoy poniendo en marcha desde hace tiempo, vale, fijaros, ahí está y ahora quitamos la madera y podemos ver toda esta zona con agujero de bala así que nada, vuelven los agujeros de bala, podemos volver a torturar a la gente y nada, espero que os haya gustado mucho este truco, vamos con el siguiente bueno, nos movemos ahora a un truco de escondite, ya lo enseñó Coconut Bro en su día, pero quiero traerlo en versión española la verdad, porque creo que no lo he traído y ya sabéis, al king of the spots, aunque ya los haya subido a la comunidad americana a veces si son buenos hay que traerlos, así que vamos con ello, sencillo, muy sencillo y muy útil vamos a venir aquí, ok, vamos a, con la pistola, ojo, no uséis fusiles, ni uséis cuchillo, ni nada por el estilo vamos a abrir esto, ok, vamos a abrir esto, vamos a abrir esto y una vez abierto todo esto, vale, por así decirlo este cuadrado, lo que vamos a hacer va a ser meternos aquí, vale, en este huequecito vamos a abrir bien, eso es, y aquí vamos a quedar completamente ocultos a cualquier enemigo que entre desde esta zona porque no nos van a encontrar, es un truco bastante bueno y muy fácil, lo único, a ver, en este caso igual tendréis que pedir a un compañero que os mire los pies, a ver si los tenéis bien impuestos o mal puestos o con una cámara de Valky, o directamente poner un mute para que nos dronen, ok, pero bueno, un poco la idea sería hacer esto para quedarse dentro de lo que viene a ser el mueble, cuando ya los enemigos se hayan blicheado o cuando vosotros veáis, pues podéis salir de aquí, de esta zona completamente de sorpresa así que nada, quedaros con este truco porque con cadeira, personajes que llevan ropa oscura y demás os va a venir muy guay, cualquier agente por aquí va a mirar aquí rápidamente a la izquierda a ver que no hay nadie y ya no se van a poner a mirar este hueco, es absurdo así que quedaros con este pequeño truco que ya os digo que va bastante guay y vais a pillar a muchos de sorpresa bueno, esto más que un spot, esto más que un spot es un aprenderos esto porque si no vais a tener difícil el brichear la zona de aviación, vale, es un consejo para que bricheéis rápido, para que quitéis los bandits de una forma sencilla ok, que pasa mucho que la gente, este mapa no se lo sabe de forma vertical a mi también me pasa, es un mapa complicado entonces nada, que sepáis que si entráis por aquí, venís al about, de aquí abajo y abrís esto, vale, así, ok, tenéis justo aquí encima oye, esto que pasa, tenéis aquí justo la pared que es la única, vale la pared esta que es una única pared en L así que nada, simplemente que lo sepáis que entrando en esa zona justo en ese ángulo, en esa zona de la bóveda pues podéis justo abrir lo que viene a ser la pared de única, vale así que nada, quedaros con ese truquito, era sencillo y rápido pero para que lo tengáis en memoria bueno, truco muy... bueno, no le pongo nombre, se lo ponéis vosotros, vale es un truco muy truco, si os sale, os podéis reír muchísimo si no, pues la cosa va a estar chunga vale, porque se tienen que dar unas condiciones bastante óptimas para que salga y es que los atacantes ven mira a coge y que piqueen ya previamente y demás es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es subirnos aquí ok, y desde aquí, que sepáis que... si no nos caemos, si no sois torpes como yo vale, desde aquí podemos avanzar, vale, esta zona y ojo, que no nos podemos levantar, vale es la única faena, entonces para girarnos aquí tumbados tenemos que hacer así, vale, y nos quedamos aquí parece una tontería, vale, parece una tontería pero cualquier atacante que baje por esta zona piqueando así si piquea de pie, vale, nos va a ver porque vamos a estar ahí tumbados que ya de por sí le va a pillar un poco de sorpresa que hay alguien ahí subido pero si el que está atacando bien, pues se agachado de esta forma no nos ve, porque nosotros estamos en altura, vale cualquiera que pique por aquí agachado nos va a pillar ahí arriba y no se va a esperar para nada pues que haya hay un idiota ahí subido porque es que es un spot un poco absurdo pero es gracioso, es gracioso vale, os quedáis aquí y cuando él pase por aquí le podéis explotar ya os digo que no se va a esperar para nada que haya alguien ahí es una chorrada de spot pero oye, es bastante trocho si os sale, las risas que os echáis son buenísimas así que nada, ahí tenéis ese truco vamos con el siguiente vamos con un ángulo largo es una tontería pero si tienen la pared reforzada y tenéis una Ivana podéis liarla bastante en este caso como yo estoy solo Q bueno, solo Q estoy solo grabando no me hace falta la Ivana pero en caso de que estéis jugando una Blanket seguramente necesitéis una Ivana lo que tenéis que hacer es romper esto que lo podéis romper con pellets de Ivana vale, yo lo voy a romper a francazos ok y una vez que hay bueno, esperad es que me voy a acercar porque si no me para si no, no lo vais a ver bien ok vamos a romper esta pared como lo estaba rompiendo que no, ya os digo que tampoco tiene mucho problema esperad a romper un par de francazos en este caso o en el caso de Ivana ya os digo tenéis que me he traído a lo mejor de sledge para enseñaros esto pero bueno en el caso de Ivana pues tirar unos pellets ok nos lo cargamos ahí está y una vez roto a ver esto ahí una vez pero bueno a ver rompete hay una vez roto pero bueno esto que pasa que se queda aquí para siempre o ahí una vez roto ok vamos a tener ángulo como habéis visto las balas han atravesado esta pared esta sería la que va a estar reforzada y la que deberíamos de abrir con Ivana me he quedado sin balas en serio vale y esta es la que deberíamos abrir con Ivana una vez que la hayamos abierto perdona chicos con Ivana ok vamos a tener este ángulo que la verdad es que es bastante bestia porque damos justo al punto y podemos cortar cualquier tipo de rotación que intenten hacer por dentro entonces bueno para un early está bastante guay lo único que perdéis dos pellets de una forma pues un poco rápida que luego igual si os hacen falta vais a tener problemas pero bueno para un early ya veis que podéis cortar toda esta zona y los enemigos les va a costar muchísimo encontraros así que nada ahí tenéis ese truco y ahora vamos con dos en litoral y ya ángulo fácil y sencillo para cubrir baños si queréis que no dropeen desde baños nos vamos a subir aquí de aquí vamos a romper esta zona y como veis desde esta zona tenemos justo la puerta de baño en nuestra mirilla bastante fuerte el ángulo porque no se van a esperar que estemos en esta altura y bueno esto además si aquí vale imaginad ponéis una mira de pie vale fijaros que más o menos la pondríamos a esta altura podemos jugar de la siguiente forma y es que nos podemos agachar para ver a través de la mira y cuando veamos ahí un enemigo podemos levantarnos y engancharle pega es este spot obviamente que tenemos que abrir esta pared que da bastante cobertura pero bueno ahí lo tenéis no es complicado y la verdad es que ya os digo que os puede ayudar muchísimo ok y aquí abajo vamos a hacer lo siguiente y es que nos vamos a subir a este bueno a esta barra y aquí vamos a poner nuestro escudo ahí joder lo que me ha costado la virgen tenéis que buscarlo vale un poco el truco es que apuntéis como hacia ese palo vale agachaos con el escudo de la mano y que os mováis con el pues y vale que conseguimos con esto pues con esto conseguimos pues lo siguiente y es una bueno una cobertura bastante fuerte una altura para disparar y sobre todo que podemos ver ahí está los enemigos de una forma sencilla ok y más de lo mismo aquí si nos pusas en la ventana de rosa pues aquí les podemos ver bueno en este caso es que como está como tengo el de gollo pero bueno esto se vería ok y aquí podemos jugar al pick de todas formas por aquí tienen que entrar para matarnos así que tenemos un escudo muy bueno que ya os digo que os va a ayudar muchísimo así que nada estos son todos los spots que quería enseñaros espero que os hayan gustado muchísimo nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau